Las rutas de la seda y la mujer en las culturas del Mediterráneo se celebraba hoy y mañana en casa del Mediterráneo. Ha reunido al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y a la presidenta del Consejo de Estado y Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega. Buenas noches, Barcala ha resaltado en este evento la oportunidad que representan las rutas de la seda, no sólo para mejorar las infraestructuras y desarrollo, sino para avanzar en principios tan importantes como la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora les contamos más sobre este evento, pero antes, titulares. Derrumbe de la fachada del Club de Regatas de Alicante, fachada exterior, que rodeaba el recinto, caía pasadas las 8 de la tarde de ayer y se encontraba en proceso de rehabilitación cuando se colapsó, causando importantes daños en la estructura. Se pide ahora a la autoridad portuaria su conservación y rehabilitación. La Policía Nacional celebra hoy el Día de Los Ángeles Custodio Sus Patronos. Una misa de campaña, una entrega de insignias y el recuerdo a los compañeros fallecidos han sido los pilares de este evento. Moros y Cristianos 2019 en Campello, marcados por la prevención y la disminución de riesgos asociados al abuso del alcohol, consumo de drogas y agresiones sexistas. Para ello nace la campaña Modón, Dino, a los malos rollos. En cuanto a los deportes, Aitor Baró, el Hércules ha encomendado hoy la temporada a la Virgen del Remedio y a San Nicolás en su tradicional visita a la concatedral. Quizás encuentran aquí la ayuda divina que necesitan. Buenas noches Isabel. Todos los fechajes son buenos si ayudan a sumar, aunque en este caso se trata más de una tradición que otra cosa. Habrá quien piense que no está mal también encomendarse a la ayuda divina. Como decías, en cualquier caso el Hércules ha acudido a San Nicolás, como hace todos los años, a rendir tributo y después ha sido el capitán Diego Benito quien ha pasado revista a una situación complicada en el Hércules. Después en el tiempo de deportes ampliamos todo lo que ha dicho el centrocampista. Le hablamos también de fútbol sala femenino. Hoy se ha inaugurado en la Casa del Mediterráneo el Foro Pensamiento y Acción, las Rutas de la Seda y la Mujer en las Culturas del Mediterráneo, que ha contado con la participación de rostros políticos como el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, la exministra María Teresa Fernández de la Vega o el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. El papel de la mujer en las culturas del Mediterráneo es fundamental. Hoy era día de ponerlos en valor en una mesa de debate y exposiciones en el marco del Foro Pensamiento y Acción. En estos momentos, además, que vamos a celebrar la semana que viene la fiesta de las valencianas y los valencianos, queremos mostrar una vez más nuestra suma de identidades, lo que somos, somos. Frente al identitarismo, frente a la homogenización, existe el feminismo, existe lo que son las grandes corrientes de la paz y la paz está sustentada en estos momentos en gran medida en las mujeres. Y parece que el mar Mediterráneo ahora es foco de conflictos. Creo que es el momento de dar a este mar de culturas, que es nuestro mar Mediterráneo, lo que ha sido siempre, un mar de culturas positivo, de desarrollo, borrando un poco esa imagen últimamente que se está trasladando. Y en la tarea de borrar también está la tarea de poner en el centro a la mujer. Y queremos colocar además en el centro de ese ámbito de trabajo a las mujeres, porque las mujeres son portadoras de paz en África y en todo el mundo. María Teresa Fernández de la Vega, como presidenta de la Fundación Mujeres por África, trata de reivindicar el feminismo en todos los países del mundo. Igualdad más que necesaria. Todo lo que tiene que ver con las mujeres tiene que ver con la vida. Y cuando hablamos de paz tenemos que hablar de vida, de todo lo que tiene que ver con la vida. Y ahí en el centro de la vida, en el centro de todo lo que da la vida y lo que favorece la vida en paz y en progreso, ahí están las mujeres. Igualdad que está lejos de conseguirse en los países menos desarrollados, sobre todo lejos de Occidente. Los niveles alcanzados en Occidente, en Europa en particular, no son exactamente los mismos que nos podemos encontrar en muchos de los países que atraviesan esta ruta de la seda. La importancia y la responsabilidad que tenemos de trasladar la necesidad de esos principios de igualdad y de igualdad a todos los niveles y de derechos en particular. Profesoras, diplomáticas y expertas han participado en este foro con el objetivo de sacar conclusiones y propuestas que contribuyan a conseguir acercarse a la igualdad y la paz de las mujeres en el Mediterráneo. El presidente, al concluir el acto, hablaba de un tema recurrente en la autonomía, la infrafinanciación con respecto al Estado. Con la nueva convocatoria de elecciones se instaba al nuevo Ejecutivo Nacional a dotar a la comunidad de unos presupuestos justos. Nosotros tenemos un modelo que hemos planteado en distintas ocasiones que habla de igualdad entre ciudadanos y singularidad entre territorios. Entenemos la singularidad entre territorios, el que no se puede, a través de la singularidad, acabar generando una desigualdad y una discriminación objetiva. Per tant, el modelo que nosotros plantejamos es un modelo que atenga al principio básico, que es la igualdad entre los ciudadanos. El que no puede haber en este momento son las diferencias que hay de trácter entre unos ciudadanos y otros desde España. Respondía en este enclave también el alcalde de Alicante respecto a la convocatoria del debate del Estado de la Ciudad, solicitado por Compromís, señalando que en periodo electoral no se puede convocar este tipo de debates y que solo podrá hacerse cuando lo único de lo que se hable sea la ciudad de Alicante. El señor Bellido, en fin, parece que piensa que los demás no estamos en este mundo, probablemente porque el que no está pisando tierra es él. Vamos a ver, ¿cómo vamos a convocar un debate del Estado de la Ciudad en plena campaña electoral de elecciones generales? Si el señor Bellido quiere un debate electoral que lo diga con claridad. El debate del Estado de la Ciudad es para hablar de Alicante y de la ciudad de Alicante y ese debate se producirá cuando lo único de lo que haya que hablar es de Alicante, no de otros temas ni de elecciones generales. En la tarde de ayer, poco antes de las 20 horas, el techo de la fachada de la antigua darsena portuaria, conocido como el Club de Regatas, que se encuentra en proceso de rehabilitación, se colapsó, causando importantes daños en la estructura. Se trataba de la fachada exterior que rodea el recinto de la entidad y ante estas grietas ocasionadas y el peligro de derrumbe, a eso de las 9 de la noche una piqueta tiró toda la fachada sur del edificio. Luis Barcala ha señalado a preguntas de los informadores que el Ayuntamiento va a exigir tanto al puerto como al Real Club de Regatas que la rehabilitación de la fachada se haga conforme a su configuración original, pues es parte de la imagen de Alicante. El Ayuntamiento lo que va a exigir y a ese efecto hará las declaraciones oportunas el concejal de urbanismo, es exigir tanto al puerto como al propio Club de Regatas de que la rehabilitación y la restauración de la fachada se haga respetando al máximo su configuración original. Creo que es indispensable, forma parte de la imagen de la ciudad de Alicante y por tanto nosotros lo que vamos a pedir es y vamos a exigir además que esa rehabilitación se realice con prontitud y además con el respeto absoluto a la configuración que tenía la fachada que ha colapsado por las obras que se estaban realizando. El Día de los Ángeles Custodios es el Día de la Policía Nacional y Alicante lo ha celebrado esta mañana poniendo en valor el trabajo que se hace día a día desde este cuerpo, un acto que ha concluido con una ofrenda en honor a los caídos. Misa, imposición de insignias, títulos y discursos para celebrar el Día del Cuerpo Nacional de Policía, una mañana para poner en valor la labor que hacen por la sociedad. Tenemos a la mejor policía en esta provincia y ello lo demuestra la seguridad subjetiva, la seguridad objetiva que vivimos aquí cada día y lo demuestra también que sea una ciudad, una provincia elegida por miles de turistas cada día. Eso demuestra el gran trabajo que hace la Policía Nacional junto con otros cuerpos y fuerza seguridad del Estado. Celebración que coincide con la festividad del patrón del cuerpo de la policía, el Ángel Custodio. Hoy todo eran halagos para reconocer el trabajo de todo un año, sobre todo en la ciudad de Alicante. Junto con la policía local, el cuerpo más importante que hay en materia de seguridad de todos los alicantinos. Es importante su presencia día a día y además estamos trabajando coordinadamente policía local, policía nacional, en el sentido de garantizar la seguridad, la tranquilidad, luchar contra la mafia, contra los delincuentes, etc. En definitiva tener la seguridad y tranquilidad de los alicantinos. Y cuando está a punto de cumplirse un mes de las lluvias, en la Vega Baja también se ha dignificado la ayuda que ha ofrecido la Policía Nacional en el municipio alicantino, entregando una distinción al comisario de Orihuela. Daba gusto ver cómo la gente de distintos cuerpos, de distintas instituciones, trabajaba al unísono, porque con un compañerismo, vamos, era una maravilla verlos trabajar, de verdad que sí. Y tengo que decir también con mucho orgullo que en cuanto acabó la fase crítica de las inundaciones, hemos establecido un servicio de protección de los polígrafos industriales, de las casas, para evitar el pillaje. Y se ha evitado totalmente. Hay una sola denuncia que ha desaparecido una bomba de achique. Eso es todo lo que tenemos, resultado de las inundaciones y eso de verdad es para felicitarnos. Y en Orihuela precisamente estará mañana la Policía Nacional de Alicante, para celebrar junto a ellos la fiesta del Ángel Custodio, que se ha retrasado un día. Los de la super, si han estado allí trabajando, van a ir allí también y hemos retrasado un día la festividad del Patrimonio Orihuela, porque queremos estar acompañando a los compañeros y de verdad, pues dándoles un abrazo y dándoles las gracias, porque han hecho un trabajo extraordinario. Y entre celebraciones y palabras de enhorabuena, reivindicaciones, la feminista, la necesidad de seguir apoyando a las mujeres a que entren en el Cuerpo Nacional de Policía, que cuenta con un porcentaje muy bajo de agentes. Yo seguiré diciendo, no solamente en la policía, sino en el resto de administraciones, que la mayoría, por lo menos de Cuerpo y Fuerza de Seguridad y Estado, todavía siguen siendo inferior al número de hombres. Luego yo como mujer tengo que reivindicar que tenemos que seguir mejorando la plantilla también, el número de mujeres. Y por eso, ahora que se celebra el 40 aniversario de la incorporación a la mujer, pues yo creo que era un buen momento para reivindicar eso. Y reivindicaciones más concretas como la de mantener y fomentar la Brigada Ciudadana en barrios que lo necesitan. Yo me encontré en una macrobrigada de seguridad ciudadana ubicada en la Comunidad Provincial y a mí me gustaba la cercanía. Los policías tienen que estar cerca de su barrio, conocer su barrio, patrullar su barrio y estar cerca de los ciudadanos. No pueden estar a 5 o 6 kilómetros. Hemos conseguido potenciarlas, están funcionando los chavales de una forma extraordinaria, están motivados, implicados en su barrio y yo creo que eso es muy importante. Sobre todo en el barrio norte, donde yo creo que si nos descuidamos un poquito eso puede degradarse poco a poco y hay que estar muy pendientes ahí y muy encima. Tras el acto institucional, el Cuerpo de Policía Nacional ha organizado una comida con más de 500 asistentes para acabar de celebrar su día. Alicante va a rendir un emotivo homenaje mañana a los bomberos del Space y a los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento por el excepcional trabajo de auxilio, rescate y salvamento de personas realizado en las inundaciones ocurridas en la Vega Baja. El reconocimiento público tendrá lugar en la gala del Día de la Paz organizada por las Fundaciones de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana y Jorge Alió, acto que se celebra por la tarde donde los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales que participaron de forma voluntaria y fuera del servicio recogerán el galardón. El concejal de Seguridad, José Ramón González, señaló que el Ayuntamiento se siente profundamente orgulloso de estos bomberos y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil que desde el primer momento estuvieron dándolo todo en numerosos rescates de personas atrapadas en sus viviendas, llevando víveres en localizaciones completamente negadas o realizando búsquedas de las personas desaparecidas. Hoy cambio de tornas en la tercera jornada del juicio del caso Comercio en la Audiencia Provincial de Alicante. La declaración de los letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en esta tercera sesión del juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos viene a contradecir las apreciaciones formuladas por el interventor municipal en su testimonio del martes y acrecientan aún más las dudas sobre si fue legal o no el procedimiento por el que se tramitaron los 25 encargos bajo sospecha entre noviembre y diciembre de 2016 bajo el mandato del socialista Gabriel Echavarri. Manuel Cordón y Pablo Núñez de Cela han confirmado que en su opinión tampoco existió un fraccionamiento. En esta línea han coincidido en que así se manifestó en esa reunión con Echavarri en la que participó junto a Cordón. Y también ha ratificado que el informe en el que se elaboró no recogía conclusiones ni se pronunciaba sobre la existencia o no de fraccionamiento porque ese extremo era de la estricta competencia del interventor. Modo on, di no a los malos rollos. Es el ingenioso juego de palabras que va a usar el Ayuntamiento del Campello para concienciar a los más jóvenes y a los más festeros sobre el consumo abusivo de alcohol y otras drogas. También se ayudará al medio ambiente con el uso de vasos de cartón y se instalará el ya tradicional punto violeta. En el corazón de la fiesta del Campello se va a instalar este año una carpa para decir no al consumo de alcohol ni a otras drogas, no a los abusos sexistas y sí al medio ambiente y las buenas conductas. La carpa habrá técnicos del área de benestar social que atenderán cualquier demanda que pueda realizar cualquier persona que tenga necesidad de cualquier tema que nosotros le podamos ayudar. Los horarios de apertura de la carpa serán de mañana y tarde durante los días 12, 13, 14 de octubre. Colaboración conjunta con Aguas de Alicante que proporcionará 16.000 vasos de cartón y una fuente con agua para reducir el uso de botellas de plástico. Desde Aguas de Alicante han colaborado con nosotros, nos han diseñado 16.000 vasos y lo más importante, biodegradables. Se ha potenciado la instalación de una fuente en la Plaza de la Constitución con la pretensión de reducir el número de botellas de agua de plástico que habitualmente se utilizan durante estas fiestas. Y como no, punto violeta que se instalará para evitar posibles manadas o actitudes fuera de lugar. Va a sensibilizar sobre qué son las agresiones sexistas, sobre qué es la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y donde además se atenderá a algunas víctimas en el caso de que la hubiera. Para recordarlo e insistir, aparte de la carpa, también se llevará hasta las comparsas el merchandising, a ritmo de Dolsa Inetabal. Desde portar las pulseras naranjas y violetas con el mensaje preventivo de la campaña, ponte en modo on, no a los malos rollos. Fotografiarse en el fotocorro preventivo portátil que técnicos de la UCA acercarán a las comparsas, para después difundir las imágenes en las redes sociales. Un díptico y cartelería llamativa, con un eslogan que enganche, sobre todo, a los jóvenes. Lo que intentamos es generar una idea de un proceso de sensibilización, ¿no? Por eso para nosotros es importante, si os fijáis en el cartel, el cartel es muy vistoso, el cartel tiene sobre todo una parte muy visual que es el logo, ¿no? A nosotros nos interesa que ese logo se haga viral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la gente cuando vea ese logo sepa exactamente qué es lo que estamos proponiendo y qué quiere decir eso dentro del ámbito de la fiesta. Y precisamente el lenguaje que emplea esta campaña es de tú a tú, para la juventud. Lenguaje hecho a medida. En la campaña tiene además un cari de frescura. En su mensaje utilizaremos una jerga juvenil, que es esto de aquí, ponte en modo on y dino a los malos rollos. O sea, todo buscamos que tenga una relación, porque es el colectivo que más, el colectivo juvenil va a ser el que más nos va a preocupar en este ámbito. Modo on, dino a los malos rollos, o lo que es lo mismo, mucho sentido común para disfrutar de las fiestas de los moros y cristianos en el municipio del Campello, sin incidentes. Presentación del programa de actividades en torno al 9 de octubre en San Joan. Este año la temática del libro, que se presenta por esta fecha, tiene como protagonistas las 30 casas señoriales que posee la localidad. Bajo el título Las Quintas del Recreo de San Joan, una visión de la arqueología postclásica, San Joan te homenajea el 9 de octubre, haciendo un recorrido por las más de 30 fincas señoriales que tiene el municipio. Tenemos más de 30 fincas del siglo XIX anteriores, de recreo, de la alta burguesía y de la pequeña nobleza. Y bueno, pues son ahora mismo un sitio que, vamos, es algo único en nuestro territorio. Que un pueblo tan pequeño como el nuestro, de 10 kilómetros cuadrados de extensión, tenga más de 30 fincas señoriales, pues es algo que cuando lo cuentas fuera por la gente no se lo cree. María Teresa Riquelme, antropóloga y arqueóloga, además de doctora en historia, es la autora de este libro que hace un repaso por el patrimonio que posee la localidad alicantina de San Joan. Las arquitecturas aparecieron en mi vida hace casi 10 años. Me llamaron la atención las descripciones que hizo Santiago Valera en su momento, que eran muy extensas, y hablaban de un mundo que estaba muy cercano a mí, pero que yo no lo había conocido. Y cuando volví a mirar a la huerta alicantina, esas casas ya no estaban, esos jardines no existían. Entonces, lo que me propuse fue hacer una nueva relectura de lo poco que nos quedaba y cómo a lo largo de 30 años, 40 años, esas casas, esos jardines habían desaparecido. Recuerdos y historias de infancia de la autora, que se plasman en papel para que las generaciones venideras no estén abocadas a sepultarlas por la lastra del olvido. A los hijos de mis amigas ahora les vuelve a pasar lo mismo dentro de 20 o 30 años, pues es una lástima cuando son arquitecturas que nos están aportando mucho, ya no solamente como arquitecturas, sino como parte de la historia, en este caso de San Joan, y de la huerta alicantina, porque la relación que tiene San Joan con Alicante es que estas fincas estaban casi todas en manos de la burguesía, la oligarquía alicantina. Y eran los sallaners las que cuidaban las fincas, eran los caseros. Y desde el equipo de gobierno de San Joan se apoya la recuperación de estas casas y fincas señoriales. Son dos fincas cuya rehabilitación es muy costosa, de hecho la primera de ellas va a costar alrededor de un millón de euros la rehabilitación, y la segunda es todavía más costosa porque es un auténtico palacete del siglo XIX. Nosotros como ayuntamiento tenemos la obligación de mantener ese patrimonio, y bueno, ya lo hemos hecho con fincas pequeñas como el Reloj, Pedro José, que son el Juzgado de Paz y el Centro de la Juventud, pero para fincas más grandes el ayuntamiento se nos queda corto. Talleres, danse y correfox, entre otras actividades, completan la festividad del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, en el municipio de San Joan de Alacant. Deporte y solidaridad de la mano. La asociación Lola busca nueva imagen y el club de pádel de Alicante, aunaban fuerzas para seguir haciendo posible el acompañamiento psicológico, educativo, jurídico e incluso estético de los niños y jóvenes que padecen o han padecido enfermedades oncológicas o raras. Si el deporte es un medio para mejorar la calidad de vida, fomentar la integración y crear redes de apoyo, la asociación Lola busca nueva imagen ha encontrado su espejo. Este grupo de profesionales tiene, entre otros, estos objetivos, para hacer mejor la vida de niños y jóvenes que tienen o han tenido una enfermedad oncológica o rara. Hacemos determinados eventos anualmente con la finalidad de dar difusión, que nos conozca la gente y de alguna manera lograr unos recursos económicos que nos sirven para poder sufragar los gastos que conllevan la atención a todos los niños. Se trata de una atención psicológica, educativa, social, estética e incluso jurídica que se sustenta a través de eventos, como el de este fin de semana, que hace realidad su ayuda a este colectivo. Aquí realmente lo que se prima es el participar en la jornada, el colaborar y realmente, aparte de que hay un sorteo al final de la jornada para todos los participantes, los trofeos son copas para campeones y subcampeones de oro y medallas para campeones y subcampeones de plata. No es tanto el premio en sí de lo que se van a llevar, sino el hecho de venir aquí, jugar, que es lo que más nos gusta, y colaborar. Colaboración activa de los participantes, la organización y también del Ayuntamiento de Alicante, que se implica, como siempre, en eventos como este. Un pádel que, aparte de ser la parte competitiva social que estáis viendo, está pensado desde sus orígenes para ayudar a una serie de asociaciones para la inclusión de una serie de chavales. El deporte, esto que todo el mundo utiliza de una forma muy bonita turísticamente y para una serie de cosas que, para una vez más, sirva para ayudar a una cosa tan seria como es una asociación de este estilo. Ayuda que garantiza que paso a paso y granito a granito, los niños que pasan por esta realidad reciban el cariño, la cercanía y la posibilidad en su día a día. Alinur daba un salto este fin de semana. Organizaba una jornada de coaching y crecimiento personal que ahondaba en la necesidad de hacer realidad aquello que proyectamos. La asociación, que da herramientas a los jóvenes con discapacidad intelectual, mostraba su satisfacción por este evento. Todo comienza con un salto, con un empujón, con la determinación de querer conseguir algo. Esta premisa es la que mueve cada día Alinur y durante este fin de semana la ponía todavía más de manifiesto. La jornada Da un salto de fe daba cabida a siete ponentes de talla internacional en el ámbito del crecimiento personal y el coaching. Gracias a todas estas personas que hoy se han reunido aquí, que no es nada fácil porque vienen siete ponentes de talla internacional, como bien dicen en el cartel. Es verdad que juntar a tantas personas y que estén aquí hoy, pues es emocionante y estamos súper agradecidos porque al final muchas veces hablamos de lo que podemos hacer por los demás y pocas veces hacemos lo que podemos hacer por los demás. Una reflexión, la de ponerse manos a la obra, que en esta ocasión tenía un trasfondo todavía mayor, ya que Alinur ha dado el salto a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad intelectual. Intentamos que ellos sigan formándose. A partir de los 16 años nosotros surgimos como una alternativa para que todos aquellos chicos con discapacidad intelectual puedan seguir formándose en lo que ellos quieran, ya sea teatro, psicodanza, hacemos judo. Y bueno, otra cosa que también nos caracteriza es que dentro de nuestra fundación siempre trabajamos con profesionales. Profesionales en el trabajo de la asociación, pero también en el evento que estaba presidido por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. En los deportes, Héctor Baro, ya nos contabas que el Hércules pedía hoy a la alcaldesa perpetua de la ciudad y al patrón de Alicante por el bien del equipo. Buenas noches de nuevo, Isabel. La verdad es que todo lo que sea pedir ayuda no está mal, y más en la situación que atraviesa el Hércules, empatado con el último con un punto de 18 posibles. Esto lo que pasa es que ya es una tradición. El año pasado se hizo incluso cuando el equipo iba bien, así que este año, con el equipo tal y como está, pues había que hacerlo también. Después ha sido uno de los capitanes, Diego Benito, el que ha pasado a revista a esta situación complicada que vive el equipo. Ha sido justo antes de hacer la típica ofrenda. Hoy, con la visita a San Nicolás, el Hércules cumplía con una tradición. Lo hace en una situación complicada para el equipo y uno de los capitanes, Diego Benito, hacía autocrítica. No, yo creo que hay que ser autocríticos y creo que, bueno, no hemos estado tampoco al nivel que se nos exige y creo que eso tenemos que cambiarlo. Y, bueno, sobre todo creo que, bueno, que nos han penalizado también mucho los errores en los partidos y, bueno, hay que intentar pulirlo e intentar tener los mínimos errores posibles porque sabemos que nos están penalizando. Eso sí, el centrocampista no cambia de objetivo todavía, aunque recurre al partido a partido para no obsesionarse y que no influya negativamente. No, yo creo que a día de hoy no, pero sí es cierto que tenemos que ir partido a partido y no obsesionarnos ahora mismo con un objetivo, sino el primer objetivo que tenemos ahora es ganar un partido el más cercano, que es el domingo, y a partir de ahí pues ir trabajando semana tras semana para ir cogiendo otra vez las sensaciones de equipo que quiere estar arriba y yendo poco a poco, ya te digo. Sobre su situación, con menos protagonismo que la temporada pasada, también ha hablado el futbolista. Cada vez poniéndome yo creo mejor, porque creo que sí que es cierto que me ha costado un poco ponerme en forma, pero bueno, yo creo que cada vez voy estando mejor y bueno, al final el futbol es así y cada uno tenemos que saber los minutos que jugamos, aprovecharlos al máximo y bueno, y cuando no juegas pues apoyar al compañero como el que más. Entonces bueno, creo que sería un grave error como compañero y como capitán mirar para otro lado y no apoyar al compañero cuando yo he estado jugando, han estado haciendo lo mismo. El domingo ante el Barça B toca comenzar la operación remontada. Como ves Isabel, toda ayuda es bien recibida, aunque en algunos casos sea de esta que no se ve. También protagonista hoy el Shalok Alacan, que busca sus primeros puntos en la liga, aunque ya sabían que el cambio de categoría iba a ser difícil. Sabía muy bien el Shalok que el cambio de segunda a primera división iba a ser complicado, que el nivel es muy alto y que los errores se pagan muy caros. En tres partidos las alicantinas todavía no han puntuado. Tuvieron opciones y muy serias de conseguirlo en el primer partido, sin embargo acabaron perdiendo por la mínima. Después un mal partido y un rival muy complicado, el de la tercera jornada, han hecho que todavía no se hayan estrenado. Pero es algo que, como decíamos, el Shalok ya sabía, lo contaba María Molina, que ha estado con nosotros antes de ese partido frente a Jimbé Roldana del próximo sábado, en el que esperan por fin poder estrenar su cuenta de puntos. Éramos ya muy conscientes del salto que dábamos y que la primera división es una división muy exigente y que era muy difícil empezar con buen pie. Somos muy conscientes de nuestras limitaciones y que hay equipos contra los que todavía no estamos preparados para competir, como se vio el sábado. El Lourense es un equipazo que lleva muchísimos años en primera, tiene jugadorazas y bueno, pues fueron superiores de principio a fin y ya está, queda ahora mismo solo pensar ya en el siguiente y intentar dar un pasito más adelante para poder conseguir puntitos. Sí, evidentemente, el partido contra la Liga Ganes hace dos semanas fue horrible y de Orense, a pesar del resultado que es igual de malo, sí que sacamos cosas positivas, vemos cierta evolución en el equipo, pero ya te digo, hemos dado pasos muy pequeños, pero bueno, esperemos que sean pasos seguros para, te digo, poco a poco poder puntuar. Sí, ese es el ánimo del grupo, ya pensar en el partido del sábado contra Roldán, sabemos que también va a ser un rival durísimo, pero queremos ganar en casa o por lo menos puntuar para engancharnos un poquito de eso que tú dices, de puntuar y coger una dinámica un poco más positiva. Y es que en esta categoría los errores no se perdonan y la Universidad de Alicante, como ya sabemos, ha cambiado de entrenador. Carlos Navarro vuelve a hacerse cargo de las universitarias que tampoco han empezado nada bien. Muchas gracias Aitor, seguimos muy pendientes de toda la actualidad de la comarca de la Alacantí en temas de deportes. Gracias. Buenas noches. Hasta aquí el Info Alacantí de hoy, nos despedimos, les esperamos mañana a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca de la Alacantí. Buenas noches.